Yo les dije que este Mil Historias es muy especial. Ustedes vieron la historia de Graciela Maguire, ¿verdad? Pues miren, aquí está con nosotros Faustina. Faustina es un personaje maravilloso que hace Graciela. Así que yo quiero que pase Faustina aquí a Mil Historias. ¡Adelante Faustina! ¡Chelo, espérate! ¡Chelo, que ya me están llamando! ¡Pues férale, Judy! ¡Pues es verdad, Chelo, que estás re que te bonita! ¡Pues qué bueno que no te traje aquí al estudio! ¡Porque ya sé cómo tú eres! ¡Chelo es mi marido! ¡Ay! ¡Tienes marido! ¡Pues claro! ¿Qué tú piensas? ¡Esta belleza que estás re que te bonita! ¡Pues espérate a mí un cló... cló... ¡Pues yo también hago un poquito de inglés! ¡Chelo, te dejo, Chelo! ¡Pues te dejo! ¡Bravo! ¡Pues tanto Chelo que me hiciste! ¡Ay! ¡Ay, Faustina! ¡Pues tú eres re que te bonita! ¡No así tan bella como yo, pero eres re que te bonita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Faustina! ¡Me encanta tu ropa! ¡Pues gracias! ¡Fíjate que esta fue la tía mía! ¡La guatiquita que me la hizo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si tú quieres, yo le digo a ella para que te haga una a ti también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Salió uno del personaje de Faustina! ¡Graciela! ¡Cuéntame por qué Faustina es tan importante para ti ese personaje! ¡Pues déjame decirte lo que pasa! Que Faustina, yo te expliqué anteriormente, Faustina hace reír a la gente. Faustina trae un poquito de alegría y felicidad a lo que ahora necesitamos. Entonces, Faustina estaba dormida y luego cuando gana la Dominicana y nuestra belleza latina, todo el mundo empieza a llamarnos y a decirnos, óyeme, ¿qué pasa con Faustina? Vea la televisión, observa lo que está pasando y ahí decidimos regresar con Faustina otra vez. ¡Ah! Y sacarle entonces a flote el personaje. ¿Cómo surge Faustina? ¿Cómo es Faustina? Faustina surge en el 1995. Yo escribo obra de teatros, entonces escribimos una obra de teatro que se llama Regreso de Faustina. Y Faustina es un personaje que ahora ha variado en el 2016, donde hace un personaje como mexicana, hace un personaje como dominicana, entonces trabaja como sirvienta a la malvada Lucrecia y ahí se empieza a desenvolver lo que es Faustina. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y entonces, ¿por qué te gusta tanto personificar ese personaje? Porque sabe que hacerte reír, llegar a los corazones de la persona sin necesidad de usarte, de verte así hermosa, simplemente mira, mira, claro que bella, bella, ¿verdad? Pero usando esta manera y que la persona te acepte, de esa manera se ría contigo, entonces a una de las decisiones, ¿por qué decidimos convertir a Faustina en eso? ¡Faustina! ¡Me encanta Faustina! Y una cosa, Graciela, mira, tomaste un vuelo desde Nueva York, desde Estados Unidos, para venir a Mil Historias a conocer a dos personas a quienes tú admiras mucho. Yo lamento mucho tener que decirte, porque es algo para mí muy duro, de hecho, nosotros estábamos esperando, esperando, esperando a que los muchachos llegaran. Yo quiero que tú por lo menos entonces a cámara le des un mensaje a esas dos personas a quienes tú admiras tanto, porque yo no tengo cara para decirte que ellos no pudieron venir al programa, que se les presentó un inconveniente muy grande, inclusive, de hecho, aquí teníamos estas dos sillas para ellos y lamentablemente no pudieron llegar. Yo quiero que tú le digas al público a quienes tú admiras, cogiste un vuelo para venir a conocerlos y ellos no llegaron. Bueno, dale por favor el mensaje. Bueno, pues nada, quiero mandarle un mensaje a Remo y a Miguel y decirle que lo admiro mucho y que ellos siempre han sido la persona que me ha motivado, porque sé que son mis actores de comedia que yo de verdad, como dominicana, admiro mucho. Y que lamento mucho que ellos no estuvieran aquí, pero que los quieras mucho. No, 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 a mí de verdad me dio mucho apuro que estas dos sillas estuvieran vacías y que los muchachos no pudieran venir, de verdad. Yo me siento mal. ¡Reinma, mi piel! ¡Pues me parece que esté bonito! ¡Estás lindo! ¡Estás lindo, Maestina! ¡Pues me parece que esté lindo! ¡Gracias! ¡Estás bien! ¡Gracias, está muy bien! ¡Pues claro que sí! ¡Pues mira! ¡Vamos, Maestina dentro de Graciel! ¡Pues me parece que esté lindo! Y de verdad, ella pensaba que ustedes no estaban aquí. Mírala cómo estaba llorando, ay, me dio pena. ¡Qué linda, qué linda! Pero miren, yo pensaba que yo no iba a poder mentir, pero mentí. ¡Y mentí bien! ¡Sí! ¡Volta desde que esté bonito! Miren, vamos a sentarnos y a conversar un poco con... Uno puede acompañarla ahí, otro me acompaña a mí aquí. ¡Cállate un poco! ¡Gracias! Oye, dile entonces a ellos por qué, por qué son tan importantes para ti. Tomaste un vuelo para venir aquí directo a Mil Historias y conocer a dos artistas a quienes tú amas y lo has demostrado porque viniste a verlos. ¿Por qué ellos son tan importantes para ti, para tu carrera? En la comedia, para mí, yo siempre lo he admirado mucho. Creo, le tengo mi respeto, lo admiro mucho. Son tremendos comediantes. Y cuando surge, por ejemplo, lo que Faustina es, yo digo, wow, tú te imaginas, pero son cosas imposibles. Sueño de esto que tú piensas que... Sueño que tú dices, ¿será posible que tú te imaginas que yo lo conozca a ellos y que ellos me puedan decir algo de personaje, si tengo talento o no tengo talento? Y detrás de todo esto está mi papá, que mi papá es una persona que no creo que era, por ejemplo, era prohibido reírnos. Entonces, de momento, mi papá nos dice a nosotros que ustedes lo hacen reír a él. Mi papá está adenticado con cáncer, esperando el momento que llegue, y mi papá se ríe mucho con ellos. Entonces, yo decía, número uno, que era mi sueño, y saber que la única dos personas que me lo hace reír a mi papá no tiene precio. No tiene precio. Y mi papá, por ejemplo, tú sabes, y eso para mí significa mucho. Son mis admiradores. Los respeto, de verdad que sí. Qué lindo. Oye, eso, díganme ustedes ahora, Miguel. Ay, 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 yo, que estoy llorando. Ay, yo. Pero tírala para allá. Es que a mí también se me hizo un nudo. Ahora no tenemos quién, quién habla. Ok. Miren, esto es una responsabilidad muy grande. Miren, el papá de Faustina con cáncer sonríe con ustedes. Sí, no, de verdad eso es una maravilla de Dios, una gran responsabilidad que pone Dios en uno. Un gran privilegio de nosotros ser parte de la medicina de gente como el papá de Graciela, como han habido muchos, a Dios la gloria. Y nos sentimos contentísimos de tener aquí a Graciela, que nosotros siempre hemos dicho que los dominicanos ausentes son mucho más patriotas que nosotros. Porque, o sea, cuando nosotros estamos fuera del país y vemos esa banderita, eso no tiene precio, eso no tiene explicación. Así como cuando uno tiene la oportunidad, como Dios nos ha dado tanta oportunidad de ayudar al prójimo, creo que Graciela ha sido escogida por Dios para que puedas tener, porque el que da es porque puede conseguir y eso es un privilegio. Y la gente no se imagina la satisfacción, la felicidad que se siente el tú dar. Así mismo. O sea, al que le tocó dar, lleva la mejor parte en la vida. Eso es cierto. ¡Bravo! La solidaridad. Reyni, para ti. Bueno, es una bendición de Jesucristo el escuchar lo que dice Graciela. Primero de sus sueños y ver lo hecho de realidad, de poder ayudar a través de la necesidad que ella tuvo. Eso solamente lo hace un corazón que conoce a Dios. Y el hecho pues que haya pagado un ticket para venir aquí a hacer este programa demuestra tu deseo de superación, que ya declaramos en el nombre de Jesús, que tu sueño se cumplirá. Porque lo que nosotros declaramos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, es un hecho. Y bueno, lo de tu papá, eso también nos llena de satisfacción de que nosotros podamos aliviar la pena de alguien en una situación como esa y que seamos nosotros los que lo hagamos rey. Y de verdad, somos los privilegiados por conocerte a ti. Graciela, aprovecha y dile a esos dos hombres todo lo que tú le quieres decir. ¿Hasta cuándo te va a quedar para que grabe el programa de nosotros? ¡Ah, por ahí! Eso sería genial. Cuando tú quieras, invitada de honor. ¡Wow! Yo estoy muy emocionada, de verdad que sí. Son de esas cosas que tú anhelas y que tú sueñas, pero que simplemente, no sé por qué, lo vemos imposible. Lo vemos imposible y pensé que un sueño que simplemente me quedaba a seguir soñando, pero que no pensé que esto está pasando, que es de verdad. Pero no teniendo ayuda y con un programa. Mira que nadie hable de imposible, es una frase aquí en Mil Historias. Y tú soñabas y has logrado todos tus sueños hasta ahora. Eso ha pasado también con Raymond, con Miguel, que han logrado cosas que ni siquiera soñaban. Así mismo. Pero han tenido que trillar un camino, todos lo hemos tenido que trillar. Tenemos que pasar el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Tenemos que pasar... Y mantenerse firme, porque después que tú lo logras, ahí es que te falta guayar la yuca y seguir firme en lo que está haciendo y firme con el Señor. O sea, uno no se puede desviar de lo que está haciendo. Tiene que ser siempre tesonero, siempre firme y derecho. Los sueños se cumplen cuando nosotros dejamos de pensar que es por nuestra fuerza. Cuando reconocemos que los sueños se cumplen, cuando lo ponemos en la mano de Dios, Él se encarga de cumplirlos. ¡Bravo! ¡Qué maravilla, Graciela! Tus sueños se han cumplido. ¡Amén! ¡Claro que sí! ¡Dale a los personajes! ¡Ok! ¡Dale a los chines de Faustina! ¡Dale a los chines de Faustina, Graciela! ¡Dale a los chines de Faustina! ¡Dale a los chines de Faustina! ¡Pues claro! ¡Pues fíjate tú, guapo! ¡Tú te es! ¡Pues mira, mira! ¡Verdad que tú estás riquete, riquete, chucate! ¡A ver, Gabriela! ¡A ver! ¿Cuál personaje te gusta a ti, de los muchachos? ¿Te gusta mucho tubérculo? Me encanta la escuelita, me encanta mucho la escuelita. Sí, sí, la escuelita. La escuelita, a mí me gusta mucho. Me encantó mucho lo que hicieron cuando la equivocación que hubo con Miss Universo. Me encantó. Con la equivocación y eso. Pero, a mí, yo estoy ahora mismo súper emocionada, súper contenta. Y acaba de decir, como dice, las cosas se ponen en las manos de Dios. Yo he doblado muchas rodillas. Yo decía, Señor, todo lo que viene a mi vida quiero que sea por parte tuya. Yo no quiero nada que no venga de Dios. Y me siento muy contenta, de verdad que sí. Miren, Graciela es una mujer muy luchadora. Es oriunda de Mao. De Mao, y allí en Mao ella tiene un hermoso ministerio de regalar juguetes a los niños. Porque Graciela nunca tuvo una muñeca cuando niña. Ni yo. Sí. ¿Tú tampoco? No, tuve muñeca. No, compadre, la muñeca es para la niña. Ah, oh, ah. Ah, oh. Sí. Señor Judy, por venir a hacer el programa hoy, lenda, 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 es cuando alguien está en Bobolandia, así mismo. Tú dijiste que tú no tenías muñeca, y yo te pregunté, ajá, tú tampoco. No, yo tampoco. Oh, ¿cómo que así? Ya se iba a poner triste porque yo no tuve muñeca. Pues Judy, pues Judy, tú como que siéntate aquí, yo como que me siento allá. No, ven, no, ven. No, pues yo me quedo aquí. Miren, freca. Pues yo estoy jugando, no tengo bromas, pues esta. Pues yo me quedo aquí. Ay, qué linda. Dios quiere, Dios quiere. Sí, Dios quiere. Yo quiero que Mayra no la tuya. Sí. Ella se ve que se cepilla con dinamita. Pues sí, pues fíjate, esas son cosas que pasan. Por más que me cepillo el chelo, dice que los dientes míos como que están medio raros. Tú dime. Tan lindo. Lindo, ¿sí? Qué gracia, ¿viste el chelo? Sí, sí. Sí, se parece a Flotomata. Pues Judy, eso no se pregunta en el estudio cuando tú estás acompañada de dos bellezas como esta. ¿Quién es el chelo? Pues yo ni me acuerdo. Ay, pero Faustina me es fácil. No, no es fácil. Pues no diga nada. Se quedó como un narcótico. Pues es que ustedes están ricos, están lindos. No, y mira, y Graciela se inclinó con... Para el mercado mexicano con sus personajes. ¿Sí? Porque está dejado de hacer personajes locales. No hay que tirarse para México. Pues espérate que yo también... Ay, sí. Dijos unas cosas, Judy, ay, que sí te cuento. Ay. O sea, que el único chimoso es el dominicano. Oye eso. ¿Y dónde tú vives allá? No me bilingüe. ¿Dónde vive Graciela? Pues espérate, pues espérate. Faustina. Pues espérate. ¿Qué pasa? Que el chelo después se va a enojar. ¿Y Graciela? Ven acá que yo te voy a decir. O A. Ah, está bien. Porque Graciela escribe obras de teatro. Ajá. Sí. Graciela escribe obras de teatro. Graciela ha escrito tres obras de teatro. Fue Regreso de Faustina, que se presentó en 1995. Yo la escribo. El actor Marcelo Rodríguez, el actor venezolano, me ayuda a corregirla. Y fue mi profesor de actuación. También escribí la obra Pobre Maestra Rica y el Club Tropical. Pobre Maestra Rica. Me llama la atención ese título. ¿Por qué Pobre Maestra Rica? Pobre Maestra Rica es una escuela, un estudio de modelaje, donde está la profesora Rica, tiene todas las estudiantes, y está la profesora pobre, que tiene estudiantes en esa escuela porque tienen beca. Al final de cuentas, se prueba de que la rica tiene todo el dinero, pero la pobre es más en talento. Es pobre, pero es rica al mismo tiempo porque tiene lo que es no ambición, el amor al prójimo, ayuda a los niños sin que le paguen. Entonces, eso la convierte en ser la Pobre Maestra Rica. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Miren, la solidaridad es maravillosamente importante. Y la solidaridad es justamente lo que hizo que Mil Historias se fijara en ti. Raymond y Miguel también son gente muy solidaria, a mí me consta. Y el mundo está prácticamente lleno de gente egoísta. ¿Cómo hacer para que uno siga manteniendo la solidaridad y que los corazones no se endurezcan, Raymond, ante tanta maldad? Entregarle su corazón a Jesucristo y tratar de hacer su voluntad aquí en la tierra. Reconocer que nosotros no tenemos nada porque incluso la Biblia dice nada recibe el hombre que no venga de la mano de Dios. O sea, ni siquiera lo que nosotros tenemos es nuestro. Cuando Dios nos da algo en la mano es para que nosotros podamos extender nuestra mano a otro que la necesita. Cuando aparezca... Y déjame decirte, no estoy interponiéndome a lo que tú dices, pero déjame decirte que hay más personas buenas que malas. Claro. Lo que pasa es que los malos son más bullosos. Hacen más bulla. Pero hay mucha gente buena, deprendida, como el caso tuyo, que tiene este espacio para dar noticia positiva y traer la alegría a personas, así como ella. El caso de ella, que vive en Estados Unidos y hoy está cumpliendo sueños de muchas personas que no tienen de tener un juguete. También así hay muchísima gente. Qué lindo. Pues miren, ustedes tienen un tema muy especial entre los dos, ¿verdad? Que es un tema que trata también de cómo la gente puede ir logrando los sueños y cómo las cosas que pasaron no interfirieron para llegar a ser lo que son hoy. Amén. Ellos te trajeron esa sorpresa a ti. Así que vamos a ver entonces si le cantan a Graciela, aunque esté vestida de Faustina. Vamos a cantarle como que ella es una Miss Universo y nosotros a Miss Faustina. Vamos a ver. Entonces. Ponte aquí. Yo los presento. Para ustedes. Aquí en Mil Historias, Raymond y Miguel, junto con Faustina. Adelante. Muchas gracias a mi vida me ha privado De gustos que no me he dado De tener unos cien pares de zapatos perragados De casarme en París Como lo soñé de niño Y de niño yo no sé si es gourmet lo que he comido No sé cómo jugar el gol Ni a qué sabe el vino cabe el sabiñón No sé Me ha privado de tantas cosas Pero la vida es hermosa y con lo que tengo estoy bien Tengo el placer de respirar De sonreír y de amar Porque las mejores cosas las conseguí regalar Cada mañana al despertar Puedo volver la libertad Y en medio de vida y salud Yo no me puedo quejar No tengo traje de piel de camello Ni en mi fichero un sello de Sara o Butón No tengo plata, lana, ni dinero Ni un apartamento en Marbella con todo Pero tengo una lluvia que me moja de esperanza Y un niño que me brinca encima cuando llego a casa Una llenura de pan es igual que una de marisco Y mi pie pisa en el mismo piso que pisa usted No tengo que llegar a la luna para impresionar Ni desnudarme el fuego para tu atención y amar Soy libre, afortunado, amigo y hermano Pa' arriba y pa' abajo Tengo el placer de respirar De sonreír y de amar Porque las mejores cosas las conseguí regalar Cada mañana al despertar Puedo volver la libertad Dios me dio vida y salud Yo no me puedo quejar ¿Y qué más da si al final Nada te llevará ¿Por qué dañar? ¿Por qué herir? Si se puede reír, se puede amar ¡Ah! ¡Raymon y Miguel! ¡Los alceros de ahora! ¡Qué rico es eso! ¡No lo chance! ¡Dile tú! ¡Sala! ¡Pero qué es lo que vamos a hacer! ¡Raymon y Miguel! ¡Mi rey estudio! Tengo el placer de respirar De sonreír y de amar Hasta la mañana al despertar Tengo mejores cosas Que son todas regaladas Tengo el placer de respirar De sonreír y de amar No tengo traje de piel de camello Ni en mi tichero un sello de Sara o Butón Tengo el placer de respirar De sonreír y de amar Me han privado de tantas cosas, tantas cosas Pero tengo el placer de respirar ¡Raymon y Miguel! ¡Los buenones! ¡Mi Osote! ¡Suscríbete al canal! poder haber cumplido tu sueño de conocer a rey y a miguel dos grandes hombres dos grandes humoristas de república dominicana y me da mucha alegría de verdad tener gente como ustedes en nuestro país y como tú graciela y que siga viviendo la solidaridad y la gente buena palabra ya para finalizar para que le digas a los muchachos cómo te has sentido después de la canción de verdad verdaderamente los sueños y se hacen realidad y la palabra que dijiste siempre estará aquí cada vez que ponemos la cosa en la mano de dios a la cosa llegan y es porque simplemente tenemos que darle el tiempo para que dios sea que lo traigan el tiempo y el momento preciso bueno pues que nadie hable de imposibles gracias por acompañarnos en este mil historias tan lindo y tan especial un abrazo grande a cada dominicano del mundo y gracias a dios por permitirnos seguir de en paz Desde zapatos, perraga, de casarme en París Como lo soñé de niño y de niño Yo no sé si es gourmet lo que he comido No sé cómo jugar el gol Y a qué sabe el vino, cabe el sabiñón No sé, me ha privado de tantas cosas Pero la vida es hermosa y con lo que tengo estoy bien Tengo el placer de respirar, de sonreír y de amar Porque las mejores cosas las conseguí regalar Cada mañana al despertar puedo oler la libertad Y hoy me dio vida y saluda y yo no me puedo quejar No tengo traje de piel de camello Ni en mi fichero un sello de Sara o Butón No tengo plata, lana, ni dinero Ni un apartamento en Marbella con todo Pero tengo una lluvia que me moja de esperanza Y un niño que me brinca encima cuando llego a casa Una llenura de pan es igual que una de marisco Y mi pie pisa en el mismo piso que pisa usted No tengo que llegar a la luna para impresionar Ni desnudarme el fuego para tu atención y amar Son libre afortunado, amigo y hermano Pa' arriba y pa' abajo sin para llanar De respirar, de sonreír y de amar De respirar, de sonreír y de amar ¡Gracias! ¡Gracias!